Nosotros somos tejedoras, no de la lana ni del hilo, sino de los sueños que tenemos. Muy contenta de que estén aquí nuestras compañeras de Argelia, de Nariño, que la reciban las compañeras de Sonzón para fortalecer ese nodo de tejido acá en la zona páramo tan importante. De madres víctimas del conflicto armado, más que todo por desaparición forzada. Y sobre todo que podamos conversar y contar qué es para nosotras el territorio, qué estamos nosotras entendiendo por paz. Y construirlo a través de la imagen de un tejido, de una tela, que deja de ser un simple tejido y una simple tela para convertirse en una imagen que habla, en una imagen que proyecta. Me siento tranquila, me siento como que soy otra, como que se me van muchas cosas maluquitas de la cabeza. Y ya, yo estoy como más tranquila y soy más tranquila también día y cuando ya comparto con todas. Para mí, tejer es como renacer. Como tejer la vida. Lo que hacemos con tejer es algo que es literal y metafórico, o sea, literal en el sentido de que realmente tejemos el objeto. Y metafórico porque en la medida en que tejemos, pues, nos construimos en relaciones, en vínculos, en encuentros, en palabras. Gracias. Pues al iniciar empezamos como que con este material de tripa de pollo que llamamos, que a tejer como puentes, como para saber bien. Y que nosotros, pues, con nuestras mismas palabras, sacamos lo que es tejer, lo que es unir, como todo eso alrededor de, pues, como esas reflexiones de lo que es tejer. Entre grupos, pues, y si bordamos piezas con unas canciones que nos llamaban, pues, como la atención. Y de esas piezas fue que participamos en el 2016 en la exposición de la vida que se teje, que fue en Medellín. Y de ahí nace la Red de Tejedoras por la Memoria y la Vida. Dar una caridosa bienvenida al primer encuentro latinoamericano de tejedoras por la memoria y la vida. Con una meta académica en la que se reunirán aproximadamente 25 procesos de tejedoras. Y pretendemos consolidar la Red Nacional de Tejedoras por la Memoria y la Vida. Lo que está claro es que esta es una exposición viva, que va a tener otras actividades que van a ir transcurriendo y que está en festival. La transformación cultural que anena nuestro país. Y la importancia en cada punto de esta red. Cada historia nueva, cada hilo que se va tejiendo, el sentimiento, esa voz, lo que nos inspira. Pensando precisamente que la vida se teje no solamente en el horror y el sufrimiento, sino en la resistencia de la vida cotidiana. Estamos en el primer encuentro latinoamericano de tejedoras por la memoria y la vida, la vida que se teje. Este es un encuentro de mujeres que están tejiendo alrededor de historias de vida cotidiana, de conflicto armado, de resistencia, de sufrimiento, de afectos, de reconstrucción de vínculos. Y que vienen de muchas partes de Colombia, que también vienen de otras partes de Latinoamérica y que queremos construir entonces o consolidar más bien la red de tejedoras por la memoria y la vida. El tejido es esto, no puede ser solo metáfora, tiene que ser práctica. Pero es una manera que nosotros como mujeres buscamos para salir del dolor y de la tristeza que nos empaca, la desgracia y nos ha ocurrido. Soy una de las herramientas de los más llamados falsos positivos de Soacha. Esas situaciones por las que atravesamos los pueblos, las comunidades y en especial las mujeres. El tejido y el bordado ha significado para mí un momento de encuentro, un momento de reflexión. El movimiento de las mujeres que han desaparecido, que salgan a proteger a la calle. Porque uno se concentra y uno muy bueno, uno con varias compañeras trabajando. Si uno está nervioso o está aburrido, muy bueno, porque uno ya se pone a trabajar, ya se concentra en el trabajo y ya se le olvida lo que uno está pensando, que no debe de pensar las cosas malucas. Tejer es distracción, es entretener la mente y compartir experiencias con hombres y mujeres. Ah, muy bueno. Yo le aconsejaría que se unieran y que siguieran trabajando porque es muy bueno, porque uno comparte y también se distrae y disipa muchas cosas raras. Yo me he sentido bien, que más que uno, tantas cosas que le pasaron en un tiempo que nos vinimos de por allá desplazados, de la vereda. Y entonces, hemos estado en Argelia, hemos estado en Nariño, las unas de allá vienen aquí, han venido. Y nosotros hemos ido allá también a hacer costura. Y nos hemos reunido aquí, nos hemos reunido en la Pineda también, cuando han venido de Argelia y Nariño. Y entonces yo me he sentido muy bien aquí con la una y con la otra. Yo me siento bien, a lo menos se siente uno muy entretenido, ¿cierto? A mí me gusta mucho cuando nos reunimos acá a tejer que estemos todas, hay veces nos reunimos en la casa mía. Ah, muy bueno, porque uno se divierte, uno conoce mucho, conoce uno a amigas, trabajando todas en comunidad, uno se va al día y no lo siente uno. Tejer es una forma de uno hablar, de uno expresar, entonces de que no se queden esas cosas como perdidas, sino que se vaya como resaltando eso, se vayan recuperando cosas. Y que más que la una sabe una puntada, la otra, la una sabe una técnica de bordar. Entonces es intercambiar eso y que todas estemos en el proceso y aprendamos unas de otras. Este es mi trabajo, está para terminarlo todavía. Y así comparto con las compañeras cuando somos muy, como muy amiguitas todas, la una ensarte me la aguja, la otra de mi nebrita de hilo, la otra pañame la aguja, bueno, de todo. Y yo, quizá estas compañeras, estas amiguitas, estas organizaciones, yo las he querido mucho, bastante, y ellos me han querido. Porque a veces te yendo, la gente comienza a hablar, a comentar, mi sufrimiento es este y este, y la gente ya unos, como que el dolor compartido, la gente habla y habla y va expresando su dolor. Entonces ahí fue donde empezamos a ver el por qué nosotros nos reuníamos, el por qué nos sentíamos bien cuando nos reuníamos. Fue donde empezamos a ver que antes nosotros, porque buscábamos las telas blancas, las telas negras, los colores negros, entonces ya usamos colores más fuertes, rojo, naranja, colores más fuertes, ya se ve muy poquito el negro. No sé si por cultura, no sé, siempre es como la que se queda en la casa, encerrada, por el miedo que le están criticando, le están señalando. Entonces nosotros fuimos las berracas que salimos de ahí. Entonces para nosotros es muy importante estos encuentros, que tengamos donde reunirnos, que tengamos donde trabajar para nosotros. No solo para sanarnos nosotros interiormente, sino también ayudarle a otras personas. Y ahorita que también estamos viendo que con lo que hacemos también podemos tener, como ayudarnos también en lo económico para nosotros. ¿Qué siento? Alegría. Porque a mí me ha gustado toda la vida mucho bobear con agujas. Y yo no, yo ya no voy a volver a contar más tristeza, sino alegría de lo primero que yo viví por allá. La felicidad, ¿cierto? Claro. Siéntese uno alegre, la felicidad. También inmersa en este proceso de tejedoras de la zona páramo. Hoy nos convoca en el municipio de Sonzón el Festival del Agua. Y es muy agradable poder, entre mujeres que han pasado la violencia y que quieren pasar esa página de violencia, que queremos dejar de ser víctimas para ser ciudadanas, entrar en este proceso tan hermoso, que es construir nuestro territorio como lo soñamos, como lo pensamos, como lo vemos a un futuro. Nos hemos unido a la red porque estamos luchando por lo mismo, por una ciudadanía participativa en temas como la defensa del agua, como la defensa de mejor empleo, como la defensa de una salud como derecho y por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!